Con mucha alegría también, el presidente nos ha autorizado invertir la suma de más de 3.6 millones de bolivianos, esta vez para nuestro personal de Nabor, esta vez para el personal que trabaja junto con nosotros aquí en el aeropuerto de Virubín. Estoy hablando de la aduana, estoy hablando de la PELCN y de todas las instituciones que convergen pues en los trabajos diarios que se realizan para salvaguardar la integridad de nuestros usuarios, de los pasajeros. Con mucha alegría nosotros entregamos al personal de Nabor y a todos los que integran pues los servicios del aeropuerto. Esto es histórico. La decisión que tomó el hermano presidente de dejar a un lado la Hexasana y pasar a Nabor muestran claramente que fue una buena decisión. En la Hexasana no teníamos recursos para comprar ni un solo foco y ahora se muestra esta diferencia, día a día inversión que llega para todos nuestros aeropuertos.